Voy a comentar los dos estados de ánimo que tengo. Por un lado, estoy muy contento por la reunión que hubo en la mañana con el compañero presidente. Yo quiero señalar, no hubo un solo comentario, uno solo, sobre la reforma constitucional en materia electoral. Así que no es tema, ya la revisaremos, ya la analizaremos, la estudiaremos, nada. Se centró en la reforma constitucional en materia eléctrica y yo lo sintetizaré en una sola frase. No, 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 súper contento. No, porque fue un éxito. Miren, justo lo que nos decía es que la lectura hacia afuera ha sido de una derrota y no, porque las determinaciones de la Corte que no se alcanzan todavía a leer bien, han generado las condiciones de que CFE pueda generar electricidad y distribuir hasta el 90% del mercado nacional. Hasta el 90%. Y lo que se había acordado era dar hasta el 46% a los privados. Entonces, quienes asesoraron a la oposición lo hicieron mal, porque si se hubiese aprobado la reforma constitucional en materia eléctrica, tendríamos ese compromiso y en este momento no lo tenemos. De cualquier manera, el compañero presidente manifestó su disposición, está haciéndose un proceso de negociación con productores privados, nacionales y extranjeros, para decidir sobre el tema. Porque, miren, ponía dos ejemplos, con eso termino para ir a la otra parte de reclamo que tengo. Este, que es, 11 de 11 ministros de la Corte determinaron ilegal el autoabasto. 11 de 11. Entonces eso, pues deja afuera a los, a estas formas ilegales cambian. Y en el caso del despacho, 10 de 11 ministros de la Corte determinaron que toda la infraestructura productiva de CFE debe entrar. Y paso al reclamo que le voy a decir ahorita en la agenda política, pero lo adelanto con ustedes. Entonces, manifiesto mi franca enojo, mi franco enojo, porque mis compañeros de Morena no van a abordar hoy, decidieron no meter el tema del horario de verano, de la cancelación del horario de verano. Es un error, es un error político, es un clamor popular que eso se termine. Y yo ya había aceptado que el cambio se diera hasta noviembre. Esto es que ya ha paloado, ni Dios lo quita, que nos vamos de aquí a noviembre con este horario. Pero que en noviembre se restablecía el que nos es natural y a partir de eso ya no hay nuevo cambio. Ellos dicen que se tratará en septiembre, pero así vienen diciendo desde la legislatura pasada. Entonces, yo no estoy conforme. A mí me parece un error, me parece un maltrato, me parece que no es correcto que solo salga la agenda que nuestros compañeros de Morena plantean y que lo que estamos planteando el Verde y el PT, pues siempre se pospone. Pero además esto no es un tema del PT, es un tema de la población. Entonces, francamente estoy molesto, francamente estoy adelantando un reclamo que voy a hacer en un momento más en el pleno, en mi intervención de la agenda política. Muy bien. La secretaria, no, va para larguísimo porque es una intervención de cada grupo parlamentario y se están dando las respuestas inmediato. Apenas va a intervenir el PT, yo solo hice un saludo y me voy porque inicio la agenda política, voy a tribuna exacto, me falta todavía el PT, el Verde, preguntas y respuestas, el PRI, Acción Nacional y Morena, o sea que va para larguísimo.